Tú subiste hasta el escenario y también en un momento dijiste que el jurado y el jurado recalcaste. Hemos visto la participación de nuestra Lita y también te lo cuento porque hemos entrevistado al público chileno y también se ha quedado sorprendido por este cambio. Es que Lita ha tenido los puntajes más altos. O sea, a mí me pusieron la soga al cuello desde el principio. No sé, yo dije probablemente es porque el jurado no entienda el tipo de género que hago, que es folclore fusión. De pronto viendo una chica que hace folclore rock es rarísimo, aunque acá tenemos a los Jaivas en Chile que hacen lo mismo. Yo dije, de pronto en el jurado, si hay un jurado folclorista que sabe un poco de esta onda, porque acá en Chile el folclore está bastante fusionado también, me va a entender. Entonces dije, bueno, ya, pero yo estaba feliz porque el público votó bien, la Quinta Vergara rugió, yo feliz, pero sí me bajoneó un poco lo del jurado. Entonces dije, bueno, ya, la segunda, cambio de estrategia porque la primera bailé y canté, que nadie lo hace. Entonces cambio eso, doy todo y la misma nota. Y yo, entonces dije, bueno, ya, Dios mío, universo, dame la sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar. Pero lo delita, o sea, es como, el jurado le votó súper alto, el puntaje del público súper alto. Entonces es como que, y ahorita en la final, ¿bajo? Es como, no sé, no sé, Rick. ¡Ah, no lo sé, Rick! Se promedia, ¿cómo es que se promedia? No, nos dicen que hay tres jurados incógnitos de los ocho, cinco son los que se ven en pantalla, eso se promedia con el voto del público y ya está. Y a la final recién se promedian con los votos incógnitos, pero no sé, o sea, creo que todos los participantes se han acercado al camerino para abrazar a Alita, para tomarse una foto porque fue la más votada, o sea, la más votada por jurado y por público. Entonces, yo ya dije, ya, ¿qué voy a hacer? Yo más bien estaba ilusionada, me decía, tal vez me van a dar la gaviota, el mejor intérprete, porque la fe es lo último que se pierde. Y yo estaba así, yo me vine toda, mira, así en galas, en luces, yo estaba así ya preparando mi pose a los billones, así como, y ahorita voy a llorar, voy a llorar, me estaba pellizcando, así como. Desde que ella subió, porque nos llevaron a todos los artistas, y yo empecé a hacer como una transmisión en vivo, diciendo a la gente, vote, 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 porque igual, nosotros cuando estamos en otro país, somos Perú. O sea, no hay que, si ella canta balada o yo canto rock, no, o sea, somos uno. Y fue triste, o sea, todos nos quedamos atrás, yo estaba en vivo, o sea, ustedes revisan mi video de Instagram, todos nos quedamos así como, ¿qué? Pero bueno, pues. Las redes sociales revientan en Perú. Todos hablan de que fue una estafa, le robaron el puntaje a la gaviota, a Lita. A mí también me la robaron, ¿ah? Y yo, entonces, bueno, pero sí, yo creo que es distinto cuando tienes el puntaje altísimo de jurado desde el principio, y de público también es raro, ¿no? O sea, yo dije ya, el jurado como que no entiende lo que hago, y ya, no lo puedo cambiar, no lo puedo sufrir por eso. O sea, el público peruano estuvo feliz, me felicitaron y todo, pero claro, es distinto que todo, como que todo está listo para que ya recibas. Y no, eso creo que es lo que ahorita ha levantado a nuestro pueblo, ¿no? No, yo no la vi llorando, Lita salió tranquila, salió tranquila, tal vez, tal vez abajo, no sé, cuando ella se fue al camerín, pero ella salió, o sea, Lita tiene un temple fuerte, o sea, creo que lo he dicho varias veces, nosotras somos artistas de competición. Entonces, no, así nomás que nos quiebren, no creo, o sea, yo también he llorado, pero no he llorado aquí, o sea, pero igual, o sea, ella salió puesta, ella salió como que gracias, todo el mundo la abrazaba, y se fue para, y yo me tenía que quedar arriba, porque le empezaba a tocar a todos los de folclore, entonces yo ya no pude ir con ella, pero yo la vi bien, o sea, tiene un temple bastante equilibrado, Lita, ¿no? Para su edad, yo a su edad me hubiera muerto de llato, pero ya, o sea, a mí también cuando ya me pasó, sonreí, ¿qué me queda? Sonreí, ¿no? El mensaje para los peruanos que están ardiendo en las redes, ¿cuál sería? Que a veces las cosas no van a pasar como uno quiere, por eso digo, denlo todo, denlo todo para que no haya lugar al arrepentimiento, así de simple, o sea, a ver, Shakira ha ganado algún festival, Alejandro Sanz ganó algún festival, o sea, ¿cuántos de los artistas ahorita que son increíbles han ganado un festival? Muy pocos, entonces vamos a ver el lado bueno, ¿no? Hay que ver el vaso medio lleno, así que tranquilos que no pasa nada, si no es ahora, pues será después y nos cobraremos esa revancha. Arriba Perú. Arriba Perú.